Hola, buenas tardes. A ver, voy a empezar a comenzar primero presentándome. Soy Yelena Espinilla, una abuela cubana. Abuela de una niña de 5 años, que fue abusada sexualmente por el señor, el señor esposo de la señora donde la cuidaban a ella cuando la niña estaba, desde que la niña estaba pequeña. Este caso lo descubrimos el día 9 de julio del año pasado. El año pasado, 9 de julio. Desde entonces comenzamos con la pesadilla esta que todavía no hemos acabado de esta pesadilla. Hoy finalmente, hoy día 3 de abril del 2024, desde 9 de julio del 2023, me confirma el abogado del caso, el que lleva el caso de nosotros, de nosotros los primarios. La sentencia que le pone la fiscalía, el tribunal, esa gente, la sentencia que le ponen a ese tipo, de 3 años de trabajo sin internamiento. O sea, 3 años en la casa, que el nené, que es vecino de aquí atrás de nosotros, de aquí de los edificios, 3 años en la casa, que el nené se va a pasar 3 años para el trabajo, haciendo de la suya, del trabajo para la casa, porque yo tuve un problema también una vez. 6 meses era de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa sin chistar, eso es la ley. Pero, la agravante del caso es, que ese hombre, dicho por la niña, dicho por la niña, que eso no lo dijo la mamá de la niña, eso no lo dije yo, dicho por la niña, la niña se llevó, la llevaron a la provincia, hacerle uno, una exploración, como le dicen aquí, que ya según me dicen que esa no es la, esa no era la, la, a ver, como digo, la, la vía, la vía que tenían para detectar, que la niña pudiera corroborar más cosas sobre el caso, de hecho, creo que corroboró bastante, incluso, eso lo ponen en los papeles, eso del juicio, y todo eso, lo leímos, lo analizamos, no es posible, no creemos que sea posible que esa niña haya dicho todo lo que dijo en contra de ese señor, y todo lo que ese señor le hizo, que tenemos evidencia, porque eso nos lo confirmaron del, del tribunal de aquí, la fiscalía nos dio los, los informes de todo lo que la niña dijo en Bayamo, lo que él le había hecho, incluso que se lo había hecho en reiteradas ocasiones, y entonces ahora, al cabo casi del año, desde el 9 de julio, 2023, 3 de abril, 2024, abril, mayo, junio, faltan tres meses para el año de, de ese caso, que se han demorado, pero, alguien me dijo, muévete, que al tipo no le va a pasar nada, porque él es de la seguridad del estado, cubano, digo, oye, él puede ser de la seguridad del estado cubano, y él puede ser, vaya, el presidente de la república, que si él cometió el delito, él tiene que pagar por lo que hizo, y mira con lo que nos salen ahora, con tres años, sin internamiento, de trabajo correcional, escuchen, mundo entero, para que vean lo que sucede, aquí en Cuba, para que vean lo que sucede, aquí en Cuba, que aquí la ley, no es, aquí no hay ley, es que aquí no hay ley, aquí no hay justicia de nadie, ni para nadie, ese hombre le hizo horrores a la niña, horrores, que están ahí, que lo tengo de evidencia, y ahora yo tengo, yo, la abuela de la niña, yo tengo, que perder tiempo en mi trabajo, quizás, y no puedo pedir la baja del trabajo, para dedicarme a esto, porque me muero de hambre, porque entonces, ¿de dónde? Que aquí no alcanza, el salario no alcanza aquí, para comer, dime tú, si yo me pongo, si yo dejo el trabajo ahora, para atender ese, ese caso, que me duele a mí, le duele a la madre de la niña, le duele al tío de la niña, que está ahí, que tiene 15 años, y tuve, que implorarle a ese niño, para que no se desgraciara la vida, con ese desgraciado de ahí atrás, tuve que implorarle con 15 años, y entonces, todas esas cosas, las estamos pasando aquí, nosotras, porque aquí no hay quien nos defienda, porque aquí, los fiscales de aquí, que tienen que ver con eso, el abogado defendió el caso, hasta lo máximo, fíjate que el abogado, se sorprendió ahora, con la sentencia que llega, se sorprende, pero quien es ese tipo, que es lo que tiene ese tipo, que él no puede cumplir una cárcel, y tres años, que era lo que le pedían, tres años en la cárcel, tres años con lo que hizo, que yo no entiendo, no entiendo, él tenía que matar a la niña, tenía que matar a la niña, para entonces que le echaran, oigan para ir tres años, esa es la pena máxima, que le dan aquí a un delincuente, que abusa de una niña, de una niña de cuatro años, y ya la niña tiene cinco años, de una niña de cuatro años, y se le comprobó mediante la niña, que lo había hecho en reiteradas ocasiones, todos los papeles, todo lo de la sentencia, está a favor de nosotros, de nosotras, las victimarias, todo está a favor de nosotros, porque dicen que nos explican ahí en una parte, que lo que dijeron los testigos de él, los testigos de él, lo que dijeron, eso porque ellos en ningún momento, además, por una parte nos ponen eso, ellos en ningún momento vieron al delincuentón ese, haciendo de la suya, y entonces en otra parte nos dice, que esa gente, esas personas que se dedican a hacer eso, claro que no van a hacer eso delante de nadie, ellos tienen que hacerlo oculto, con la víctima nada más, ellos no pueden tener, ellos no, claro son inteligentes, no pueden tener testigos, porque ellos no son, vaya es que estuvieran locos, que lo hicieran delante de una persona, que a testigo es que él lo hizo, entonces por una parte nos dicen, ahora en los papeles esos que nos mandaron, que lo que dijeron los testigos de él, que fueron la esposa, que yo no sé de qué le sirvió de testigo, porque ella ni estaba ahí cuando sucedió la cosa, que yo digo así, y que me perdone Dios, que es el único que me juzga aquí en esta tierra, que ella tiene que ver con el caso también, ella sabía que él venía haciendo lo que venía haciendo, de sinvergüenza que es también, nos dicen, que lo que los testigos dijeron, los testigos de él, que fueron unos vecinos allí, que ni hablar de eso, que no vale lo que dijeron, porque es verdad que no lo vieron haciendo nada, obvio que no lo vieron, porque él delante de ellos no lo iba a hacer, eso es una, por la otra parte, nos dicen que, todo lo que la niña corroboró, lo vuelven a poner, aquí los piscales, esa gente que tiene que ver con esa gente, no leen eso, entonces mal trabajo que se hizo con la niña, porque la niña había que llevarla a Santiago de Cuba, hacerle una exploración legítima, no lo quisieron aquí, digo pienso yo, porque yo pienso que si lo hubieran llevado a Santiago de Cuba, como se debía haber hecho, y nunca la niña que la llevaron, César el que atendía el caso, está fuera ya de todos los contornos esos, porque no sé si fue que lo sancionaron, no sé si fue que pidió la baja, yo me quejé, porque me fui a quejar de él, por el proceso lento, que me dijo que me fuera a quejar al Vaticano, si quería, y ya él está fuera de todo eso, a él no, no sé si fue que no le dio la gana, si fue a mitad o no sé, lo que pasó ahí, que ese hombre desde que hizo lo que hizo, que se descubrió lo que hizo, porque ya lo venía haciendo, desde que descubrimos, desde que se descubrió, que él estaba haciendo eso con la niña, ese hombre ha tenido un apoyo aquí, incondicional, hasta por el mismo jefe ese que, voy a decir esto públicamente, creo que de apellido Machado, el que tiene que ver aquí, con los agentes esos de la seguridad del estado, me dijeron, muévete que ese tipo es, no sé qué cosa de la seguridad, digo, oye, a mí no me interesa, cometió el delito, y él va a pagar, ¿qué va a pagar ahí en la casa, va a pagar el lindo? ¿eh? Entonces, ¿a qué justicia vamos a acudir aquí nosotros, los que no tenemos alcurnia de rango militar, ni nada de eso, a ver, ¿a dónde nos vamos a apoyar? A ver, ¿qué hay que hacer? Yo ahorita, cuando a mí me dieron la noticia, me iba a tirar para la calle, pero en mi trabajo, la muchita, cédate Yeleni, cédate, no vas a hacer nada, te vas a buscar un problema, ¿verdad que me voy a buscar un problema? Porque me desaparecen, porque lo que tenía yo para pitar, era lo que tenía para pitar, ¿eh? Porque entonces, es el problema económico que hay en el país, yo no me estoy muriendo de hambre, yo no digo que tengo hambre, eso es mentira, yo no me estoy muriendo de hambre, eso es mentira, pero entonces, si llega el arroz a la tienda, hay que dejar de ir a trabajar, por hacer tres horas, una cola para comprar un poquito de ropa, para poder ir, y entonces, todas esas cosas, ahora este problema, y problemas, y problemas, y problemas, y aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no hay injusticia, aquí yo no sé quiénes fueron los que se sentaron, el grupito ese que se sentó, de fiscal, de juez, yo no sé quién fue, analizar el caso, que yo no sé dónde leyeron algo, algo que le fuera beneficioso para uno, porque a mí el beneficio mío, hubiera sido, que hubieran cogido a ese tipo, y lo hubieran desaparecido, como mismo, desaparecen a la gente aquí, que se queja, y le dice horrores, al presidente de aquí, de la república, como mismo desaparecen a esa gente, y como mismo le caen atrás a esa gente, y los machacan, a ese tipo, tenían que haberle cortado, yo no sé qué cosa, desde que, a ese y a otros, que se dedican a eso también, hay casos aquí en Boyerriba, dos o tres casos, casi con la misma, se los han llevado, para las mangas, para el punto, yo no sé para dónde se los han llevado, pero más nunca han venido a la casa, ese tipo, estuvo tres días encerrado, a los tres días, ahí en la casa, haciendo fiesta, y buscando brujería, haciéndole, tocándole palo a santo, por allá, por allá, porque él salió libre, y desgraciadamente, eso está pasando aquí en Cuba, y entonces, desgraciadamente, yo estoy viviendo eso, aquí en Cuba, yo aquí, mi familia y yo, lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, porque no tenemos apoyo de nada, ni de nadie, aquí vinieron los trabajadores, las trabajadoras sociales, porque vino el abuelo de la niña, que vive en Villaclara, y movilizó a todo el mundo, porque hasta el mes pasado, aquí no había venido nadie, aquí no había venido, una trabajadora social, aquí no había venido, nadie, aquí no vino nadie, a saber del caso, la federación, vinieron cobrándome la federación, en enero, digo, aquí no vengas a cobrar federación, ni CDR, ni nada, que yo aquí no voy a pagar nada, porque yo aquí vivo, heregue, aquí la federación, y la CDR, para pagar, pues mira, yo no voy a pagar nada, porque eso no, en primera no es obligado, en primera no es obligado, y en segunda aquí, los organismos, y la organización aquí, no actúan para nada, para nada, aquí todo el mundo, está actuando como le da la gana, hacen lo que le da la gana, se limpian con lo que, hasta con las cosas de los abogados, porque yo, oiga, mira que ese abogado, que ofendió el caso ese, y al final, hasta él mismo, se quedó sorprendido, oye, no puede ser, tres años sin internamiento, de trabajo, correccional, trabajo correccional, sin internamiento, oigan para eso, qué clase, disparate, un hombre, que cogió una niña, de cuatro años, le hizo horrores, lo único, que no hizo, fue penetrada, y yo no me he desgraciado la vida, porque yo ahorita salí, con deseo de meterme a la casa, pero me van a desaparecer, y yo tengo un niño de 15 años, que está estudiando, y tengo que mantenerlo, y tengo esa nieta, que es la única que tengo, y tengo que luchar por ella, porque si no, nos morimos aquí, nos morimos empalizados aquí, nos morimos, porque si yo no la lucho aquí, nos morimos, ¿viste? Entonces, ¿a quién me quejo? ¿a dónde voy? Ahora tengo que ir, a 72 mil tres lugares, tengo que ir a Bayamo, tengo que gastar dinero, ¿eh? Tengo que echar la vida ahora, antes de los 10 días, que me dan, para que haga la reclamación, y alguien, me dijo ahorita, mija, no pierdas tiempo, que vas a perder tiempo, vas a perder días de trabajo, vas a perder dinero, que te va a hacer falta, para comprar una libra de arroz, ¿eh? Y no, eso se va a mantener así, porque eso fue lo que, ya decidieron esa gente, y ya, pero entonces, ¿ahora qué hago? Dios mío, ¿a dónde voy? Que yo no estoy de acuerdo, con ese salado, que esté ahí en la casa, del trabajo para la casa, vendiendo el petróleo, que le dan en el trabajo de él, ahí la gente, vienen a buscarlo ahí, que lo veo yo, lo veo yo, incluso el otro día, el domingo, vinieron ahí, a buscarlo, porque yo no sé, si era que le debía dinero, o petróleo, el tipo estaba bufeando ahí abajo, digo, oye, se escondió, que lo vi yo, que se escondió, porque de mi casa se ve todo, y no le quisieron abrir la puerta al tipo, porque él vende el petróleo, que le dan, y entonces, no ven eso, señor mío, no ven, no lo ven, no lo ven, ¿eh? ¿Quién investigó? ¿Quién investigó? a ese tipo, es que no lo investigaron, claro que no lo van a investigar, si es que dicen que es de la seguridad del estado, ¿qué clase tipo de la seguridad del estado? ¿Con qué clase gente contamos aquí? para que nos defienda a nosotros, para que nos reguarde a nosotras, ¿eh? como abogan aquí en Cuba por los niños, por el bienestar de los niños, la seguridad de los niños, la seguridad de los niños, ajá, sí seguridad de los niños, y mira, lo que pasa con una niña de cuatro años, y no pasó nada, porque el tipo, ahí está riéndose del trabajo para la casa, y de la casa para el trabajo, ahorita le van a hacer otro, porque según el brujero que los atendió, él lo sacó de la cárcel, y le van a tocar, le van a tocar tambor al santo, porque ley es una eminencia, y así, no hay justicia, no hay ley, para mí aquí en Cuba no hay de nada, de nada, respecto a eso, de nada, aquí no hay ley, no hay justicia, aquí la, yo, desde que empezó, desde que comenzó el caso, que yo no sé por qué, si ha pasado aquí en el municipio, algo similar, con otras familias, con otras personas, incluso, incluso, que no se le ha comprobado nada, a los acusados, o al acusado, me estoy refiriendo a uno, que se lo apodan cachimba, es un, un hombre, un muchacho de la loma, de la loma, un infeliz, no se le ha comprobado nada, y a cachimba, desde que lo vi yo en la policía, que estaba en estos, en estos andares, atrás de la cosa, de allá abajo en la policía, que lo vi, que qué pasó con cachimba, no esto, a cachimba se lo llevaron en una patrulla, y jamás, en la vida, jamás, en la vida, cachimba ha venido a su casa, y según fue por un supuesto beso, un supuesto beso, que a lo mejor fue verdad, que le dio un beso a una chiquita, de 11 años, yo no sé de qué edad, en la chiquita, un supuesto beso, pero fue un beso, él no toqué el tío, la muchachita, él no le hizo nada, y lo tienen allá, desaparecido por completo, que más nunca ha venido a la casa, ahora este salado de aquí, todo lo que le hizo la niña, que lo dijo la niña, no lo decimos nosotros, porque nosotros no lo vimos, lo dijo la niña, y lo comprobaron, lo comprobó, una comisión, que se reunió allí en fiscalía, con la niña, y le hicieron preguntas, psicólogos, que atienden menores aquí, y el fiscal de aquí, que creo que también se fue ya de aquí, le hicieron una exploración, una exploración aquí a la niña, y la niña dijo lo que dijo, incluso la niña me dijo más cosas a mí, de lo que le había dicho esa gente, que yo no las puedo decir, porque para qué las voy a decir, para que no pase nada, entonces, le hicieron otra exploración en Bayamo, yo nunca estuve de acuerdo, yo siempre dije, que la niña había que llevarla a Santiago, para que todo quedara, ahí perfecto, todo, para que todo estuviera en la ley, pero no, no sé quién fue el que se puso a poner obstáculos, que no había combustible, le dije, oye, si tú nos dices a nosotras, a la madre de la niña y a mí, que no es, que es por el combustible, nosotros te pintamos el combustible en un papel, te lo pintamos, y a la niña se lleva a Santiago, pero no, era más fácil decir, al cabo del tiempo, que ya se había pasado la, la, los días esos que dan, esa, es como una, una prórroga, puede ser, qué sé yo, algo de eso, ya después, cuando ya no tenía solución la cosa, que ya la niña no se podía llevar, porque ya se había pasado de término, el término, el término, ya se había pasado el término, que dan para esas cosas, porque uno tiene que andar, cuando uno le pasa algo aquí, uno tiene que andar corriendo, 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 corriendo contra todo, porque si todo es, no te damos, ahora nos dieron 10 días, para apelar, que me están diciendo, ¿para qué tú vas a apelar, muchachos? Eso se va a quedar, si es lo que te dicen, que el tipo ese de la seguridad del estado, y que no sé qué rango tiene, ahora no recuerdo el rango, que tiene dentro de la, de la gente de la seguridad del estado, no sé qué tipo de seguridad del estado es él, no sé, porque yo, extraña si veo la, los acontecimientos que han pasado con esa aura, si veo las cosas extrañas, muy extrañas, porque no es posible, él no tiene una coraza que lo pueda, a eso, aquí, aquí, no hay cosas que tú, no hagas que no se sepan, aquí todos los organismos, los organismos, que son los que tienen gente para eso, pues yo, a mí no me importa, yo no puedo ponerme ahora a velar a él, si él saca cinco litros de petróleo de, de su trabajo, y se lo roba, eso a mí no me interesa, pero aquí hay gente para eso, pero no ven nada, y por eso entonces no hay una guagua, para ir a vayamos, para dar un viaje a vayamos mañana, porque el petróleo se lo roban, fíjate, se lo roban y lo venden, y lo venden, y vienen gente ahí, que eso no es escondido, que yo estoy por coger este celular, y grabar cuando venga una gente ahí así, de aquí arriba, grabarlo, ¿ves? pero como yo no, a mí que me interesa que él venda petróleo, a mí como si él vende, a la madre de la guayaba, que eso a mí no me interesa, pero entonces esa cosa, que es lo que está afectando aquí, todo eso que están haciendo él, y 20 mil gente más, que es lo que está afectando esto, que no es el bloqueo, ni nada de eso, eso nadie lo ve, y eso nadie lo sanciona, y eso todo es bacano, todo eso es bacano, entonces viene este salado, para afuera, venga, para afuera, si el tipo es, pincho, gancho, como se quiera que se le diga aquí en Cuba, no, ese tipo tiene que ir para afuera, que eso hay que comprobar eso, bien, porque imagínate una niña, y de qué una niña, si esa gente no, mira lo que hicieron, se llevaron al tipo, vinieron un, a ver, un domingo, el mismo domingo, el día, no, domingo 9 de julio del año pasado, vinieron, lo cargaron en el carro a la policía, ah, hicieron el paripé, el tipo, ah, no sé qué, en la policía, no sé dónde lo tenía, a los días, ya el tipo en la casa, buscándole problemas a uno, ¿viste? porque si yo me llego a poner la coraza que yo me pongo, yo cojo un machete, y yo acabo ahí abajo con María Santísima, ¿viste? aunque me hubieran dicho después, Selena González, cojo el machete y acabo, pero me puse a pensar, yo hago eso, voy a ir para la cárcel yo, mi hijo que me necesita, ahora que está estudiando contabilidad, que me necesita, voy a estar, voy a estar ausente de él, por desgraciarme la vida, por un perro, ¿eh? que no lo vale, porque nada más de ver a ese tipo, se le ve la cara de delincuente que tiene, y de sinvergüenza, ¿eh? y la mujer apañándolo, ¿eh? entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en Cuba? ¿de qué ley? ¿de qué justicia estamos hablando aquí en Cuba? ¿a quién se le hace justicia aquí en Cuba? díganme, díganme lo que me le tengan que decir, los de la, el predeceso del general de la república, los de la fiscalía esa, los de los fiscales, los abogados no, porque el abogado de nosotros, sí nos defendió bastante, y se quedó loco con la sanción que quedó, entonces, oigan, y los abogados aquí tienen, ¿por qué es? aquí, yo no sé quién es el que parte el bacalao aquí, con las cosas que pasan, y entonces después con lo que no pasa, entonces, es una agonía vivir aquí en este país, una agonía, uno vive agonizado aquí en este país, agonizando en este país, agonizando, porque es que tú aquí no puedes resolver ningún problema, tú aquí no puedes resolver ningún problema, tú aquí para resolver un problema, o te tienes que pasar una mala noche, haciendo cola, o dos o tres, para que te puedan atender, para al final no resolverte el problema, y tienes que ver a las once mil vírgenes, pero todo el mundo callado, nadie dice nada, todo está bien, todo está ok, como dice la canción, todo está bien, y no pasó nada, y para adelante, para adelante, que hay que aguantar, y hay que resistir, y hay que, comerse lo que venga, comerse las cosas, de los problemas, de todo, hay que comérselo, porque yo aquí no veo que de verdad, nada, para nadie, para nadie, porque no, esto me dejaba a mí loca, un delincuente abusa, de una niña de cuatro años, y viene, tres años, de trabajo con internamiento, para la casa, y nunca estuvo en la cárcel, nunca, dos o tres días, si estuvo, dos o tres días, seguro que con las mejores atenciones, un día, fui a preguntarle al fiscal, de aquí de Boyarriba, Omairi, creo que se fue de aquí, Omairi, Omairi, que se yo como se llama, el por qué ese hombre, está en la calle, que me vas a desgraciar, porque yo lo veo, y le voy a ir arriba, le voy a arruñar la cara, le voy a sacar los ojos, no, yo no te puedo decir, porque es que en la cárcel, hay problemas, y yo no te puedo decir, porque él está en la calle, cuál es la piñita, cuál es la cosa, que hay por el medio, a ver, a ver, quiero saber, quiero saber, pero no, Omairi me dijo así, digo, bueno, yo no puedo hacer más nada, porque yo ni tengo dinero, para contratar, a un detective privado, ojalá y lo tuviera, ojalá y lo tuviera, y ojalá yo tuviera tiempo, de dedicarme, a grabar aquí, para que no me digan, que es mentira mía, 70 cosas, 70 cosas, que están pasando aquí, desde hasta, para que no me digan, que es mentira, y entonces uno no puede hablar, ni puede decir nada, en primer lugar, porque uno no se puede meter en eso, eso es el problema de, mientras no me afecten a mí, que se caiga el mundo, pero ese pedacito, de mi vida, que ese hombre, la desubicó, psicológicamente, que eso es lo más grande, de la vida, a la niña, hasta hace poco, la tuvimos tratando, con un psicólogo, y ella eso no se le olvida, ni se le va a olvidar nunca, yo le digo a la hija mía, vamos a venderte esta pinga aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, aunque sea, para allá, no sé, para, para temiza, para, no sé, para Pinar del Río, vaya, para la isla de la juventud, vámonos, porque aquí, aquí esto le va a afectar a la niña, pero a nadie le duele, porque ese aura, yo le decía, a esa aura, si la meten presa, ahorita va a estar en la calle, la niña va a ser, ya está, va a estar grandecita, pero cuando la niña lo ve, se va a acordar, entonces, uno tiene que irse, es lo que digo, uno tiene que irse de aquí, para no sufrir, para no sufrir las cosas, tiene que vivir en constante agonía, yo quisiera saber, el cubano, el cubano, de mi condición, el cubano de mi condición, una trabajadora normal, y la cubana, una trabajadora normal, yo quisiera saber, el cubano aquí, que es feliz, porque cuando no es por una cosa, es por otra, aquí en Cuba, tú no puedes ni celebrar, un cumpleaños, no puedes celebrar, un cumpleaños, a mí alguien me dijo, el otro día, Yelena, tú te quisieras ir al país, digo, para ti, me quisieras ir yo, y por qué, digo, huyéndole a la chequera, de la jubilación, porque ahí sí es verdad, que se acabó, el corojo, entonces, hay que callarse, tú no puedes salir, para la calle, a pedir justicia, como hacen, como lo veo yo, por ahí en los países, justicia, para este criminal, porque ese es un criminal, ese es un, eso no sirve, para nada, esa porquería, que vive ahí, esa mierda, que vive ahí atrás, eso es una cagada, y lo tienen en la calle, aquí, los fiscales, los jueces, yo no sé quién cojones, fue quien decidió eso, yo no sé, quién fue, quien decidió eso, ¿eh? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esto? ¿eh? ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando nosotros, esto, nosotros los cubanos, porque esto no se ve en otro país, en otro país, ese tipo, más nunca lo hubiéramos visto, y nada de 15 años, ni de 10, no, 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 eso va para allá, y a ti más nunca te ven, pero ese tipo, yo no sé, parece que es que está ungido, yo no sé, y me extraña que esté ungido, porque el Señor, el Señor no es de la calaña de, de aquí, de los humanos, de nosotros, de los que estamos aquí en la tierra, a él lo que le han parado mucho, es estos mismos, las mismas sinvergüenzuras que hay, la misma corrupción que hay, ¿eh? ya esto no hay quien lo frene, ya esto no hay quien lo pare, ya ahorita aquí vamos a estar como mismo, vivieron mis antepasados, la época de Batista, y todo lo que contaban de Batista, aquí estamos peor, aquí estamos peor, peor, entonces, mira mi papá, el lomo se lo, jodió por ahí por las lomas esas, combatiente, mi papá era combatiente, y cinco, cinco años antes de morirse, felizmente, fue allí al partido, y entregó el carne, mira, y los motivos, habría que ir a la tumba, y preguntarle, ¿por qué tú entregaste el carne? pero yo sé los motivos, por lo que entregó el carne, del partido, y era militante, y era combatiente, del ejército rebelde, de aquí, de Cuba, que se partió el lomo, por ahí por las lomas esas, por nosotros, por esto, por esto que estamos viviendo, no, ahí le dijeron otra cosa, pero no, no es así, actualmente no es así, esto fue un tiempo, un poquito, pero ahora sí es verdad, que nos vaya, nosotros, yo no sé, porque yo, yo diría, así, sin ninguna vergüenza, en mi cara, que nosotros, los pobres, de aquí de Cuba, los pobres, no las vamos a ver, negras, negras, porque no tenemos justicia, no tenemos respaldo, si tienes un problema, tienes que, que chaquetear, para poder resolver el problema, y es, ve para aquí, ve para allá, pero me hace falta esto, pero me hace falta, un no sé qué, cosas sencillas, sencillas, que si me pongo a explicar ahora, me van a dar aquí, las cinco de la tarde, cosas que son, solubles aquí, no, no, eso es un, eso se llama, como que, la democracia, la democracia no, la burocracia, aquí, democracia, no me parece democracia, burocracia, como se aboga aquí, por la, y, 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 todo aquí es una burocracia, vuelvo al tema de los niños, al tema de los niños, ah, los niños, los niños son, según dijo Martí, la esperanza del mundo, si los niños de aquí, de Cuba, fueran la esperanza del mundo, si vamos a contar con esto, que nos está pasando ahora, que lo mismo que le pasa a la mía, le puede estar pasando en estos momentos, y no a una niña, a unos niños también, a los niños también, le pasa, eh, negligencia de los padres, obvio, negligencia de los padres, porque los niños hay que tenerlo, mira, bien cuidaditos, pero lo que nos pasó a nosotros, fue el exceso de confianza, con el par de auras, ese de ahí atrás, exceso de confianza, que la niña, esta vez, dormía ya, fíjate, y entonces ahora, fue un error que él cometió, ay pobrecito, fue que cometió un error, pero lo venía cometiendo hace tiempo, pero entonces le pasaron la mano, los fiscales, los jueces, el grupito que se reunió, porque a él le pedían tres años, de privación de libertad, pero después de eso que le pedían a él, después del juicio, que lo hicieron a puerta cerrada, que no sé por qué motivo, lo hicieron a puerta cerrada, que esos juicios deben hacerlo públicamente, para que el pueblo, sepa por qué le están saliendo, celebrando un juicio, un delincuente, y después no existen comentarios, porque después los comentarios, son los que, los comentarios de la parte de él, de la, de los que lo defienden a él, y los comentarios de la parte, que nos queremos defender, nos queremos, como es, decirle la verdad a la gente, no, eso lo hago yo público, y lo digo ahí, le estamos celebrando, eh, juicio a este tipo, porque hizo esto, y esto, y esto, con las pruebas en la mano, que fue lo que dijo la niña, no con lo que diga nadie, no con lo que digamos nosotros, porque yo si no vi lo que él hizo, obvio que no lo vi, y yo, y es, y es como nos dicen ahora en los papeles, que esa gente, hacen las cosas, sin testigo o algunos, nada más con la víctima, y la niña, tú le preguntas ahora, al cabo del tiempo que pasó, qué pasó esa niña, y ella te vuelve a decir lo mismo, que dijo aquella vez, pero nunca tuvimos el privilegio, de llevar a la niña a Santiago, para que la niña, que dicen que hay un equipo, que eso es lo máximo, que ahí se iba a salir bailando, hasta Juana Bacallao, iba a salir bailando ahí, en Santiago, yo pienso, según me han contado, la eficacia, y la eficiencia, que tienen ese equipo, que hay en Santiago, si la niña se hubiera llevado, pero desgraciadamente, como no somos hijas nosotras, la hija mía y yo, de papá y mamá, como no somos hijas, de papá y mamá, y como no tenemos influencia, en ningún lado aquí, ni quiero, porque yo no quiero saber, de nadie, de esa gente, todo se quedó así, no había combustible, mira, el mismo combustible, que se robaba a él, lo hubieran, lo hubieran sancionado, o lo hubieran velado, para que con los, que él se robaba, o se lo roba, no se lo roba, porque hasta el domingo, vinieron gente, y han venido gente, que tengo que seguir, chequeando, a ver si vienen más, que voy a estar preparada, con la camarita, del teléfono, para grabarlo, que lo mismo, viene gente en moto, que viene gente, en piscicorres, de esos, que en jeep, en tractores, vienen gente ahí, a buscar petróleo, con ese mismo petróleo, lo hubiéramos llevado, a la niña Santiago, fíjate, fíjate, que sí, ahora es que me doy cuenta, pero no, sin palabras, sin palabras, me he quedado, con esta noticia, que me acaban de dar, diez y tanto, de la mañana, hoy el abogado, de la niña, que aquí la tengo, aquí los, los papeles, que ahora los voy a, todo lo que yo he hecho, que me quejé, a la, a la oficina, de bienestar, esa de La Habana, me dieron respuesta urgente, ya la última vez, hoy, casualmente, cuando yo colgué, de llamar al abogado, que me dijo, que me iba a llamar, por mi móvil, por el whatsapp, me llama, me entra una llamada, dice la que cogió el teléfono, y quieres hablar con ella, obvio que quería hablar conmigo, no, no, yo soy no sé quién, de aquí de la fiscalía, de la provincia, que no sé qué, que nos llegó una queja, hoy, tres de abril, porque nosotros, ella fue quien me confirmó, porque el abogado, me lo mandó el papel, por whatsapp, y todavía yo no había podido, descargarlo, y ella entonces, antes de yo verlo, lo que me había mandado el abogado, me dijo, no, es lo que le salió, fue esto, y entonces si tú quieres, digo, mira chica, yo no voy a ver a nadie, yo realmente, yo no quiero saber, de nadie, ahora en este momento, yo no quiero saber de nadie, yo, yo me puse, como me puse en mi trabajo, lloré todo lo que iba a llorar, de la rabia, de la impotencia que tenía, y que tengo, me calmé, llamé a la abuela de la niña, que vive en Villa Clara, mira está pasando esto aquí, Marcos Contino, fue escorta de Raúl, lo llamé, me dijo, mira en primer lugar, te calmas, en segundo lugar, donde quiera que vayas ahora, que eso tú, o lo anotas, o pides permiso, para grabar la conversación, para que haya una evidencia, porque ahora lo que viene es fuerte, fíjate, pero ya, yo no me voy a desgastar más, ya que se quede ahí en su casa, cumpliendo con su trabajo, y con su deber, y vamos a ver qué pasa, de ahora en adelante, vamos a ver qué pasa, ya yo no me voy a desgastar más, porque ahora me van a, ahora yo voy, yo pensé ir, a sentarme con el primer secretario del partido, aquí, ¿para qué, para qué tú vas a ir a sentarte, con el primer secretario del partido, a ver, dime, ¿a qué? Si a ese tipo no le importa, nada de lo que tú le vas a decir, eso no va a ser nada, obvio que no va a ser nada, ¿verdad que no va a ser nada? ¿con el del gobierno? Mija, ¿pero qué tú vas a ir a hacer con el gobierno? Con los fiscales aquí, con el fiscal, según ahora es uno nuevo, que no estaba ni cuando el caso, el que estaba era o más y ese, y ya ese se fue, ahora ese tendría que empezar a estudiar el caso, y a ver, y no sé qué, yo no estoy para eso, mija, yo estoy cansada de trabajar, de lograrme, mira, el lomo este, de doblarmelo, trabajando para traerle la jama, a los hijos míos para la casa, al chiquito de 15, y a la, y a la nietecita, trabajando hasta las 3 de la mañana, por gusto, porque las cosas están entrando, entró un poquito arroz, no hay que facturarlo, porque van a salir para las lomas mañana, entonces hay que andar matándose, matándose, entonces si te venden un poquito de aviando por ahí, no puedes ir a hacer una cola, porque tienes que cumplir allí con el trabajo, mira, se acabó de esa pinga, se acabó ya, ahora lo mío primero, lo mío primero, hasta que ya no puede más, y tenga que dejar el trabajo, entonces si es verdad, que le va a caer mierda al piano, como dicen los viejos, entonces nos están obligando, yo no, a matarme si no me voy a matar, no, que eso no se lo ocurra a nadie, yo mientras tenga fuerza en estos brazos, vamos a ver qué inventamos, pero es irresistible, esto es irresistible, esto que estamos pasando, es irresistible ya, irresistible, ya con esto no, ya no podemos, ya no podemos, no podemos, yo por lo menos ya, dije que ya, y no soy yo sola, yo estoy consciente que no soy yo sola, lo que pasa es que la gente tiene miedo a hablar, tienen miedo, miedo, porque, porque le pasa cosa, a mí no me importa, a mí que venga ahora mismo, un jeep, una patrulla, y me lleven, que venga ahora mismo, y se planten ahí abajo, que yo sé que yo no estoy sola, yo sé que Dios está conmigo, Dios, y después de Dios, que venga una patrulla y me lleven, no me interesa ya, ya a mí no me importa, ya ni pinga lo que hagan, acaben conmigo, no me interesa, sin total, ya yo estoy acabando, yo desde el día 9 de julio, que pasó eso, yo estoy, yo mi vida la tengo, acabá, acabá, que nadie es capaz de imaginarse, pero, como mismo se lo puso en una casa, que le mandé a la oficina de bienestar esa, como la niña no es nieta de un jefe, como la niña no es hermana, de un, de un primer secretario, de eso, de la juventud, como la niña no es sobrina, de nadie, de gente pudiente, de los cocotuzes pudientes, de ella, de ningún ministro, de nadie, nosotros somos gente del pueblo, somos aquel, nadie nos conoce, ni los centros espirituales nos conocen a nosotros, nadie va a actuar, óigame, y es verdad que la palabra tiene poder, poder, si actuaron, si actuaron a favor de él, los que actuaron, actuaron a favor de él, porque se cagaron, se limpiaron el culo, con el papel que yo mandé para allá, para la mierda esa de bienestar, para la oficina esa de bienestar, para el consejo de estado, yo no sé dónde fue a dar eso, me mandaron respuesta, si en noviembre, en octubre, noviembre, ajá, me mandaron respuesta, urgente, eso fue urgente, vi cosas, que vi cosas, digo, oh, vuelvo a mandar, porque no estoy de acuerdo, con cosas y cosas, que por ahí tengo todos esos papeles, por ahí yo los tengo guardados, porque los saqué de copia, ahí en la, los imprimí, les saqué copia, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que hacer? pregunto, ahora venga, pededera de tiempo, para vayamos, dentro de 10 días, para ver si se hace algo, pero alguien me dijo, mija, no vas a hacer nada, ya eso está, ahí, esa es la ley, ya eso fue lo que le impusieron, porque como, ya eso, y eso va a ser así, y entonces, estoy decepcionada, estoy, dolida, muy dolida, sí estoy, sí, por lo mismo que le venía planteando ahorita a la niña, no es familia de nadie aquí, la niña es nieta mía, y yo, sí soy, pero no soy nadie, yo no soy nadie, para decir esto, ni para, no, y si lo digo, como pruebas ahora mismo, nadie me escucha, que querían, que el mundo se enterara de esto, pues que el mundo se entere de lo que, de lo que realmente pasa en Cuba, no, porque la gente se queja por aquí, por este medio, no, que me estoy muriendo de hambre, que no sé qué, que tú eres esto, con el presidente, diciendo el horror del presidente, no, no, ese no es el problema, eh, porque el problema es que aquí tú te revientas trabajando, tú tienes tu platico de comida, aunque sea de fonguito, con agua de azúcar, tú lo tienes ahí en la mesa, te reventás a trabajar, porque ni bicicleta te puedes comprar, eso es una parte, eso es una parte del caso, la parte de la, de que la gente se tira para la calle, por la comida, porque no hay agua, porque no hay luz, porque no sé qué, y todo lo, toda la bola de cosas, pero entonces estos problemitas, estos problemitas, son insignificantes, aquí para el, para el país, para el, para Cuba, para Cuba, que es un país pequeño, que, eso aquí, el, el que se jodió, se jodió, y el que le dolió, le dolió, y sálvate, si puede, ya no te quejes más, ni digas más nada, porque nadie te va a oír, nadie te va a escuchar, y ahorita, vendrán ahí, con una patrulla, llevando palacín, sí, sí, porque yo una vez tuve un problema, por ahí arriba en la loma, que nos fueron a quitar un café, que era de nosotros, café nuestro, y me batí con los, yo digo con los esbirros, fueron nueve, nueve guarapitos, de esos que le decimos aquí, y me llevaron a la CIN, no, no me llevaron presa, ni nada, no, fue a la CIN, yo supongo que, que porque yo había agredido, a esa gente, y ellos que fueron a hacer, a mi casa allá arriba, en una loma que hay por allá, miren, las lomas esas que hay por allá, a la de las lomas esas, yo resingá trabajando allá arriba, y fueron a quitarme el poquito de café, que teníamos el esposo mío y yo, porque nos íbamos a ser millonarios, tú sabes, hace veintipico de años de eso, fui a dar a la CIN, no me interesa, a mí ahora como si me desaparecen, no me interesa, no me interesa, alguien me dijo, hasta en el trabajo, te van a analizar, y ustedes no quieren saber, las respuestas que yo les di, para donde los mandé, o los mandé, porque fue un, un amigo mío, que me topé ahorita, cuando venía allí, indignada, digo nene, me está pasando esto, así, 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 dice, no te pongas en, digo, voy a hacer esto, voy a hacer las directas, no te pongas en eso, que hasta del trabajo te votan, oye, que pinga, que me voten del trabajo, que me voten del trabajo, que me voten ya, entonces, lo que tengo trabancado, si la niña fuera, nieta, de un fiscal, de general, de aquí, de la república de Cuba, si fuera nieta, si fuera familia, ese tipo, ese tipo, esa aura, que vive allá atrás, desde cuando, no lo, ya no se hubiera visto más, se hubiera, se hubiera refundido, en la cárcel, que más nunca, hasta el día del juicio, lo hubiéramos visto, que lo trajeran así, en un carro cerrado, así, que no trae, ni aire casi, le entra, así, con las manos, esposa, pero no, porque como la niña, no es nieta, de un fiscal, ni de un, presidente de gobierno, ni de, la niña es nieta mía, 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 que soy la que estoy sufriendo, y aquí, ni CDR, ni federación, ni gobierno, ni partido, ni pinga, nadie me ha ayudado, nada, los viajes que tuve que dar a Bayamo, mira, gastando platica, con el abogado, porque entonces, esa fue otra, el día que me presioné al bufete colectivo, aquí, aquí hay dos abogados, aquí en este municipio, hay dos abogados, qué pobreza, dos abogados, uno atiende, no sé qué cosa, y la que atiende procesos penales, me dijo, sea lo que vienes, oye la respuesta, antes de saludarnos, sea lo que vienes, pero no te puedo ayudar, porque yo me llevo bien con esa gente, yo le reclamo, dice, no, pero nosotros tenemos una ley que nos ampara, que si no queremos, que no sé qué, vea ya la mujer al otro día, levantarse a las dos de la mañana, hacer cola allí en la terminal, ese día, porque los demás días me han resuelto, y me he ido sin hacer, sin tener que levantarme a las dos, porque estoy cansada, de verdad que estoy cansada, me han ayudado la gente de la terminal, para que me vaya en la primer guagua, a ver un abogado a Bayama, porque aquí la que hay en Boya Arriba, que eso no me pudo ayudar, porque ella se lleva bien con esa gente, entonces, qué cojones tiene que ver tu profesionalidad, con que tú te lleves bien con esa gente, tú tienes que ser imparcial, mi hermana, no, pero nosotros tenemos, una ley que nos respalda, que si no, pensé dentro de mí, está bien, váyase para la misma pinga, yo me voy para Bayama mañana, y contraté casi, yo creo que el mejor abogado, que hay aquí en la provincia, Javier Infante, lo contraté, se batió Javier Infante por los palos, se quedó loco con la sentencia, que él le pedía tres años, de privación de libertad, se quedó loco cuando le llegó eso, esta mañana me lo dijo, sin palabras, sin palabras, y no quiero entrar en otro tema, porque, porque, ahí si es verdad que me van a, ya, anexándole este, anexándole este, si yo digo todo, lo que yo quisiera decir, ahí si es verdad que me van a, vaya, no me van a desaparecer, me van a fusilar, pero a mí, a la pinga, un pingo, entonces, yo quisiera que esto se elevara al mundo, al mundo entero, quisiera hablar en chino, quisiera hablar turco, quisiera hablar japonés, quisiera hablar, como se llama esto, portugués, quisiera hablar inglés, ahora los jefes ven esto, y dicen, oye, eso como habla mierda, pero los jefes que vean esto, y dicen, oye, eso como habla mierda, vamos a ver como hablan, que es lo que hablan ellos, me voy a adelantar a los acontecimientos, vamos a ver que hablan ellos, nos tienen a base de mentiras, es una mentira, mentiras que son mentiras, mentiras que son mentiras, y ya que dije que yo no iba a entrar en esos temas, en esos temas que ni vienen al caso, lo mío es la situación mía, con la niña mía, eso es lo mío, ahora en este momento, la prioridad mía es eso, quisiera tener un ejército de gente, que se sumara conmigo, con un cartel, justicia, justicia para me ley, pero yo hago eso yo sola, ahora, yo sola, yo hago eso ahora, y me, me sancionan, me, no sé, me desaparecen, me meten, no es que me desaparecen, porque no, nadie me va a ver, no, es que me, me meten presa, no sé, entonces después vienen una serie de cosas, de leyes y de cosas, que tú te quedas loco, yo no sabía lo que yo estaba diciendo, por decir esto, por decir la verdad, me van a meter presa, o estoy presa, y está ese niño mío ahí, que a ese sí hay que buscarle jamás, porque ese es por el futuro, de él, ¿viste? Entonces, triste realidad, cruda realidad, la de los cubanos, no por el tema de la, de la comida, ni, no, por, por otros temas que, que no veo que nadie ha dicho nada de otros temas, así que vamos a ver, de ahora en adelante, yo pienso que este no sea el único, desahogo que yo tenga, mediante esta, esta, esta vía, pienso que no sea el único, ahora capaz que me manden hasta robar, el teléfono, pero no, no importa que me lo roben, yo, yo busco otro, y lo que tenga que decir, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer también, sí, porque aquí uno no puede casi ni hablar, que será lo que ella va a hacer, no va a hacer nada, porque yo, ¿qué puedo hacer yo? en la cintura, en la cintura, no puedo hacer nada, felicito, 셔야 es para nada, sí, nos llevan, aquí van, y ¡Gracias!